Yo pienso de Chile en el bicentenario y se llama Soy un corazón abierto. Soy mojada y en la alborada y mi sangre derramada es roja, blanca y azul. Soy un corazón abierto que ya no quiere estar solo, de la mar hasta el desierto de la cordillera del polo. Soy un corazón abierto que ya no quiere estar solo. Soy un paulajada quemada, escondiéndose el amigo, soy Manuel como un mendigo. No tengo a nadie ni a nada, soy la luna emancipada, que alumbra la noche oscura. Y soy la heroica aventura que ya por siglos me guía, contra cualquier monarquía, contra cualquier patadura. Soy un corazón abierto reinventando su latido, forjando un camino cierto para vencer al olvido. Soy un corazón abierto reinventando su latido. Soy el verso del poeta Pablo Gabriela Vicente. Soy el guitarro valiente, soy Víctor y soy Violeta. Soy el niño que se inquieta, ante el firmamento inmenso. Soy el magnífico lienzo de mata, pasto y profundo. Y soy en el fin del mundo el sueño de otro comienzo. Soy un corazón abierto y una costa de aire puro, donde nace un largo puerto para salvar al futuro. Soy un corazón abierto y un corazón abierto y una costa de aire puro, donde nace un largo puerto para salvar al futuro. Gracias por ver el video. Gracias.